Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Estadio del Benfica. Estamos preparando ya todo para la previa para comentar luego el partido. Desde aquí, bueno, el partido lo comentaremos desde aquí arriba. Este partido entre el Bayern y el Barça. Menudo partido que tenemos de cuartos de final espectacular. El último equipo español que queda vivo en esta Liga de Campeones. La última bala que tiene el fútbol español. Eso sí, menuda bala. Vamos a ver qué pasa porque es un partido tremendo. Ya tenemos aquí algunos jugadores que están empezando a salir a calentar. Y no sé qué va a pasar. No tengo ni idea de qué va a pasar en el partido. Evidentemente no lo sé. Lo que sí sé es que ya mismo en este vídeo, en cuanto pasen 5 segundos o 10 o 15, vais a ver rápidamente el análisis del partido para vosotros, para los amigos de Mundo Maldini. Así que espero que hayáis disfrutado de la transmisión en Movistar. Y vamos a analizar ya lo que ha sido este Bayern-Barça cuartos de final de Liga de Campeones. Bueno, pues supongo que lo habéis visto el partido. Ha sido una goleada histórica. Ha sido una... A ver, yo venía al estadio pensando que el Barça podía perder con el Bayern de Múnich. Te he hecho la mi favorito para ganar este partido, pero es inimaginable que el Barça pudiera caer con esta claridad, con este resultado histórico. Yo decía en la transmisión de Movistar que esto ha sido... Mañana, por cierto, vamos a hacer un vídeo analizando un poco lo que puede ser las consecuencias de este partido y el porqué de este resultado histórico y negro para la historia del Barça. Pero ahora lo que voy a hacer en este vídeo, nada más terminar desde el estadio, es analizar lo que ha sido el partido. Y mañana hablaremos de este tsunami, como decía yo en la transmisión de Movistar, porque esto es un tsunami, veremos la ola gigante hasta dónde llega y a quién arrastra, porque yo creo que va a arrastrar con todo este resultado histórico. A ver, lógicamente decir que el Bayern ha sido infinitamente superior es casi obvio. Vamos a explicar el porqué ha sido infinitamente superior. El Bayern desde el primer minuto ha tenido una intensidad, ha arriesgado bastante el Bayern, ha sido un equipo que ha arriesgado mucho en defensa y ha provocado problemas en su propia defensa, que no estaba a punto de costarle. Claro, de hecho, el primer gol es un error, porque el Bayern adelantaba la defensa muy arriba y arriesgaba mucho realmente. El Barça se podía haber aprovechado de eso al principio y, de hecho, lo hace con un par de jugadas. Pero ha habido una diferencia tan abismal entre los dos equipos en todos los conceptos del juego, en la presión sin balón, en la velocidad con la pelota, en la circulación, en el remate, en la intensidad en el juego, en todo realmente que ha sido escandaloso. Y el resultado es escandaloso. También es verdad que los tres últimos goles son ya con el Barça destrozado y hundido. El resultado es escandaloso, como escandaloso ha sido la diferencia entre los dos. Hay una cosa que hay que analizar del partido, o sea, en el fútbol moderno tienen que correr todos, tienen que presionar la transmisión también. A ver, el único juego al que se le puede permitir no correr, cuando digo no correr, digo no trabajar en la presión sin balón, es a Leo Messi. Los demás, si no estás perdido realmente, y Luis Suárez realmente es que ni siquiera incomodaba la salida del rival, o sea, no era el primer defensor como tiene que ser, como hacía el Bayern, por ejemplo. El Bayern, el Barça estaba físicamente mal, llegó a este partido físicamente mal, lo vimos contra el Nápoles, que hizo una segunda parte metido atrás en el Camp Nou, cosa que también es difícil de creer, pero fue así, y el Barça, a ver, yo os digo sinceramente, se veía venir esto, lo tenéis aquí en varios vídeos, se veía venir, no tal descalabro, pero se veía venir que el Barça realmente, pues lo normal es que perdiera este partido, el Barça no se atreviera a la presión, porque físicamente no está el equipo, y nunca se ha atrevido a la presión desde atrás, y cuando deja salir tan cómodo al Bayern de Múnich, que dicho sea de pasos el equipo, yo no sé si va a ganar la Champions del Bayern, no tengo ni idea de lo que va a pasar, porque esto es fútbol y puede perder cualquier partido, quizá una semifinal contra el Manchester City, hipotética, una final la puede perder, pero el Bayern es el equipo más en forma de Europa, eso creo que no cabe duda, son 27 partidos consecutivos, con 26 triunfos y un empate, ante el Leipzig, y además con una sensación de superioridad abismal sobre los demás, la posición dañina de Müller, ya digo que voy a hablar también un poquito del Bayern, porque mañana analizaremos un poquito más en profundidad el Barça, la posición dañina de Müller, el partidazo que ha hecho, tengo que reconocer que yo, pensaba que podía sufrir bastante más Thiago, Thiago Alcántara jugando en esa posición de pivote al lado de Goretzka, pero es que Thiago es un jugador que no defiende bien, y que tiene más alma de interior que de medio centro, pero es que claro el Barça tampoco le ha incómodo en ningún momento, con lo cual Thiago ha jugado tan cómodo, que ha sido casi jugar como el jardín de su casa, luego ha estado, bueno la jugada que hace Davies en uno de los goles, el gol de Kimmich, define lo que es el mejor lateral izquierdo del momento, es verdad que los centrales han dado cierta sensación de debilidad, sobre todo en la zona de Boateng, porque el equipo ha asumido mucho riesgo, pero por lo demás ha jugado un partido descomunal el Bayern, lógicamente si no haces un partido descomunal, no le haces ocho goles al Barcelona, por mal que esté el Barça. Mira, según estoy viendo la misma Thomas Müller que recibe el hombre del partido, Thomas Müller es un futbolista que ha mejorado su propia carrera cuando llegó Flick, porque le encontró la posición detrás del punta totalmente indetectable, y esa posición de Thomas Müller en un 4-2-3-1, que como juega siempre el Bayern, ha sido clave hoy, ha sido clave en esta mejoría tremenda de Flick en el Bayern de Múnich. Me ha gustado mucho Lewandowski, su movilidad al final acababa marcando un gol, entró Coutinho y estuvo bien, es que realmente la sensación de superior aplastante del Bayern ha sido escandalosa realmente. Insisto que mañana veremos un poco más del Barça en profundidad, el Barça ha hecho un partido lamentable, pero digo lamentable, bueno, ni siquiera ha aparecido Leo Messi, o sea, ni siquiera hemos visto a Leo Messi que pudiera guiar un poquito al Barça con alguna posibilidad. Era, insisto, lamentable en la presión sin balón, porque ha dejado salir muy cómodo al rival, y esa presión que no existía realmente, a veces incluso era peor, porque yo muchas veces le llamo la presión del tartamudo, o sea, que ahora voy, ahora no voy, ahora voy, ahora no voy, con lo cual es peor, o sea, o presionas bien o te metes atrás, y el Barça no tiene lógicamente los conceptos para meterse atrás, pero tampoco tenía la capacidad para presionar arriba, con lo cual en un terreno de nadie el Bayern ha jugado muy cómodo. Yo sé que los culés ahora mismo que me estáis viendo aquí en Mundo Maldini estáis pues hechos polvo realmente por este resultado histórico, mañana, insisto, vamos a hablar de ello, habrá una revolución, veremos hasta dónde llega esta revolución, pero lógicamente hay un antes y un después, hay jugadores que no están al nivel, que no pueden jugar a este nivel, como Luis Suárez, yo lo vengo diciendo muchas veces, Luis Suárez no puede jugar a este nivel ya, porque no está, pues no se mueve, porque no tiene velocidad, porque intenta pelear, pero realmente ya no da el nivel, porque físicamente no está para estos niveles. No me ha gustado el partido de De Jong, que no ha podido superar en ningún momento la presión, Sarri y Roberto ha cometido un error muy grave en la entrega de uno de los goles, que poco a poco han ido sucumbiendo ante el Barça. Estamos ante un partido histórico, negro para la historia del club, la mayor derrota en la historia del Barça en competiciones europeas, a lo mejor pasan décadas, décadas hasta que al Barça le vuelvan a meter ocho goles en un partido, sería lo normal que pasarán décadas, hasta que al Barça le vuelvan a hacer ocho goles en un solo partido, así que es un partido histórico, negro para la historia del Barça, pero histórico para la Champions, y también por supuesto histórico para el Bayern de Múnich. Seguiremos aquí, por supuesto, en la Champions, con muchos partidos, yo voy a comentar ya hasta la final, todos los partidos de la Champions los comentaré en Movistar Plus, con Jorge Valdaro, vamos a hacer todos los partidos ya hasta la final, así que me quedaré hasta el último día, y tendréis vídeos todos los días de la Champions, de lo que significa esta derrota del Barça, porque va a haber mucho análisis, y por supuesto seguiremos disfrutando mañana del Manchester City Olympique de Lyon, etcétera, etcétera, pero mañana os prometo por la mañana un vídeo analizando un poquito más lo que ha sido este proyecto del Barça, este momento negro, triste, terrible, del Barça que ha terminado en esta derrota dolorosa, histórica, como le queráis llamar. Gracias, un abrazo a todos, mundo Maldini, chao, chao, chao.